Porque una vez que nos convenza, nos arrastra junto con el mundo y nos precipita en las profundidades de la oscuridad. Recuerden también algo que ya hemos dicho, que una vez iniciada la tentación, el enemigo buscará crear una situación tan terrible que logre hacerte creer que no hay forma de salir de ella. Creando angustia, creando una serie de presiones psicológicas en donde dices, ya no hay forma de salirme. Lo he redicho y lo repito nuevamente ahora. La voluntad siempre está en tus manos. Nunca puede tocarla ningún ser espiritual. Solamente Dios y Dios no lo hace porque respeta precisamente esa libertad que nos dio para usar nuestra voluntad. Puede, bajo circunstancias muy específicas de las que no he hablado y no hablaré hoy, puede permitir que un ser maligno tome posesión de cierta parte de la voluntad. Aún la gente poseída tiene momentos incluso largos en donde la voluntad vuelve a ser de él. Y normalmente, pues es el momento que tiene esa persona para buscar ayuda y poderse liberar de esta opresión que está recibiendo en donde en cierto momento el demonio vuelve a tener la posibilidad de apresar su voluntad y entonces obrar malignamente. Pero a la hora que hace eso, automáticamente pierde su chanza de llevarse a esta persona al infierno, porque al perder la voluntad, entonces el acto pierde el sentido moral y ya no es imputable a la persona que lo comete. En el juicio, lo que haya hecho bajo el auspicio del demonio, cuando el demonio tiene su voluntad, no será tomado en cuenta en el juicio. Por eso, no le interesa tanto eso. Él le interesa que en el juicio, tú aparezcas culpable. ¿Quién desobedeció la ley? Tú. ¿Quién se comió el fruto? Tú. ¿Quién desobedeció? Tú. Tú quisiste, tú pudiste evitarlo y no lo hiciste. La voluntad, por más dura que sea la tentación, hermanos, estás en internet, te acaban de mandar un correo con no sé qué figura que ya te imaginas que está ahí, ya agarraste tu mouse y estás a punto de darle el clic, se está abriendo la pantalla, en ese momento todavía puedes empujar el clic y pegarle a la crucecita para que se cierre el internet. O levantarte de la silla, tienes voluntad. La voluntad es tuya. Quien peca, eres tú. Seremos siempre nosotros. Esta parte siempre será de nosotros. Y como Dios nos ha prometido que no será más fuerte que nosotros la tentación, quiere decir que sí te puedes levantar de la silla, quiere decir que sí puedes apagar el internet, quiere decir que sí puedes salirte. El problema es que dejaste avanzar mucho la tentación. Y entonces, una vez que se alinea, prácticamente solamente un milagro, solamente un milagro puede hacerte levantar y escapar de la tentación. Nada es más potente y poderoso que la gracia. Por eso, una persona que vive en la luz de Dios, una persona que comulga con frecuencia, una persona que se confiesa con frecuencia, será una persona que vive en la luz y será muy difícil que en medio de la luz no descubras al enemigo. Si el enemigo puede obrar con tanta argucia en nuestras vidas, es porque nuestras confesiones son mediocres, vamos dejando basura guardada, no somos suficientemente francos y abiertos con el confesor, y eso le permite esconderse detrás de pequeñas basuras que dejamos en el alma. Pero una persona que se abre completamente con el confesor y que tira completamente toda su basura, sin penas ni nada, será muy difícil que encuentre un resquicio para esconderse. Decía mi director espiritual, con el director espiritual hay que ser descaradamente honestos. Hay que abrirse completamente a él y sacar toda tu basura, porque si no le estás dejando espacios en donde él puede esconderse. Y una persona que ora y que tiene vida eucarística, será muy difícil que en medio del resplandor que produce en el alma estos dos sacramentos, será muy difícil que también no podamos descubrir. El pecado le permite esconderse. Hay que sacar toda la basura continuamente de la casa. Hay que confesarse cada tres o cuatro meses, si no hemos cometido pecado grave, para deshacernos de toda la basura que se va juntando. A lo largo de nuestra vida, se nos van juntando pecaditos, ¿verdad? Pequeñas infidelidades, pequeñas cosas que hemos hecho. Ahí se van, son pecados veniales, puede seguir comulgando, pero se va juntando la basura. Yo el ejemplo que les pongo es el del cochambre. Imagínense una casa, una cocina, en donde durante seis meses o siete meses no limpian los vidrios. Pues al principio, la primera semana, tú ves el vidrio limpio, pero poco a poco las pequeñas partículas de grasa que se han evaporado, se han ido pegando a todas partes. Y como hay mucho polvo en el ambiente, se va adhiriendo a la grasa. Y poco a poco más, y más, y más. Y llega un momento, hermanos, en que ya no hay luz. Y de repente limpias la ventana y dices, ¡ay, híjole, ¿qué pasó? De repente entró un caudal de luz. Entonces, hay que mantener también, no se confíen. No, es que yo no he pecado gravemente. Y tengo un año sin confesarme. Hermanos, la luz se ha disminuido. Le estás dando oportunidad al Chanclas de venir a ponerte un buen susto un día. Porque acuérdense que como buen cazador está esperando la oportunidad adecuada. Y si ahorita todavía hay mucha luz, se sigue a gatas. Y ahí te vas siguiendo. Y está esperando a que haya más pecadillos y se cubra más. Y ahí se esconde y se cubre. ¿Verdad? Y entonces la gracia de Dios ya no ilumina tanto y ya no lo alcanzas a ver. Y un día, sopas. Te saltas sobre el pescuezo y ya pecaste gravemente y pues empieza su proceso de mantenerte ahí. Prevención, dice el viejo refrán. Más vale prevenir que luego lamentarse. Porque luego, no solamente te lamentas, sino que terminas hasta lamentándote la verdad. Entonces dices, pero ¿cómo? Pues sí, hermano. Entonces no te lamientes ni te lamentes. Preven. Sé previsor. Cuidado. Cuidado. Si sabemos cómo actúa, pues mantengamos luz en el alma y no dejemos resquicios oscuros en donde se nos pueda esconder. Algunas ideas importantes en nuestra lucha cotidiana contra el tentador. Primero, quiero decirles que la tentación tiene un tiempo limitado. De repente nos parece que nunca se va a acabar y que está ahí duro y duro y duro y duro. Si esto ocurre, hermano, es porque le estás haciendo caso a la tentación. Te aventó el de piña y sabe que te gusta la piña. Y sabe que te gusta la piña porque ya le fuiste a dar una lamirita. Así como quien no quiere, ¿verdad? Así como quien tira una miradita de soslayo dice, este le gusta la piña. Y como te gusta la piña, pues entonces te la vuelve a aventar y te la vuelve a aventar y entonces dices, nunca se va a acabar. Claro que se acaba. El día en que ya no quieras piña. Tiene un tiempo limitado. No crean que deja la piña a ver si después, cuando ya le dijiste que no, a ver si otra vez no. Va a recoger su piña porque la piña no le pegó. Va a ir y va a buscar otra cosa. Nos asedia con un pensamiento, con una tentación continuamente porque le hacemos caso a esa tentación. Porque cuando nos curricanea lo seguimos. Yo siempre empiezo en mis tentaciones y veo cómo me curricanea este infeliz. Y por eso digo, chihuahua, ¿por qué no se quita esa tentación? Pues porque me sigue curricaneando. Porque cada vez que me tira la piña, ahí voy y traes la piña. En vez de decir, ya no quiero piña. Él tiene fijada un límite para la tentación. Dios ha dispuesto, mis amados hermanos, que entre tentación y tentación haya un momento de calma para reponernos y fortalecernos. La tentación no es constante. Nadie de nosotros sufre cada cinco minutos, ¿no? Llega y